Máquina Total 3 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 Terminator 2 De puta madre Bueno, esto sonaba en los discos aquellos años Este es un disco de los 90 92 Yo tendríamos 31 años Bueno, es lo que se veía por ahí Bueno, aparte de este Tengo también algún Máquina Más En aquellos tipos Pues consumíamos música así Aparte de Monstruo, Epic Eran recopilatorios de música De los mejores momentos Este es del año Katapunchi Fun Del año 82 Venía el Bienvenidos Venía, bueno, las mejores canciones De aquellos tiempos Es el Golfo De los 91 Bueno, y Desintento a consumir la música De antes a consumirla Ahora que la tienes en el Spotting No tienes más que darle al Sayonara Baby Pues todo ha cambiado No se valora tanto, yo creo, la música No, bueno, ahora cambia todo Pero no tenemos que darle al botón Pero, bueno, a mí me gusta La gente que le gusta la forma Lo físico Ha vuelto, por cierto Todo el vinilo Para los melómanos, ¿eh? Melómanos, como yo Ahí está No puede faltar Y... Máquina total Pues nos queremos referir a... Máquina total Dos Lomboa Máquinas totales ¿Qué tenemos aquí, eh? Madre mía No sé, mía ¿Qué marca? ¿Qué marca es esta? Yo por la forma y tal Diría que es una cube Es una cube ¿Pero dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? Eso es Pero, 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 pero Es que no tiene ni lo Nada, nada Aquí en el frontal Tiene su logo ¿Dónde viene el logo? Ah, sí Tiene el frontal Pero, pero, ¿cómo se sabe que es cube? Bueno, porque Con esta calidad y estos precios Pues no puede ser otra Pues mira Aquí pone cube Pues pone cube Madre mía Bueno, nos estamos Refiriendo a una bicicleta Que se llama Cube Stereo One 22 X E-X El triángulo principal de carbono Bueno, características principales Porque ¿Quién puede tener esta bicicleta? ¿Para qué es esta bicicleta? ¿Para qué usuario? ¿Qué usuario necesita una bicicleta de esta categoría? De estas características De este chasis De esta forma De esta línea Esa geometría Pues que trae 130 de recorrido en la horquilla Y 120 atrás Sí Que ahora está muy de moda el 120 Pero este va un pasito más adelante Sí Con un centímetro más adelante Con barras de 34 Que diremos después Cómo va montada Sí Pues para un usuario Que busca un Todo terreno Nunca mejor dicho Confort Todo terreno Absorción Y un recorrido suficiente Y una ligereza Porque al final Pues Un peso contenido Con un chasis de carbono Con sus 120 130 adelante De recorrido Confort máximo Y para hacer el bruto Si quieres Y así pues para salir Porque luego veremos El peso final De esta pedazo de máquina Cuyo triángulo principal Es de carbono Que lo principal Característica Como suena A plástico Bueno Las vainas traseras Son de aluminio La violeta No lo es milita No Yo creo que es de carbono Sí No lo sé Bueno Sí Es de carbono Carbon fiber Carbon fiber Sí Bueno Y aquí suspendido El amortiguador Delantero trasero Que se ve Que se puede ver Que clase de amortiguador A mi me gusta Que se vea El cachima La cachima La cachima El brillo dorado Es un amortiguador Más con gas Pues con mucha multitud De regulaciones Un bloqueo Con todo Sí Nos hemos pasado Al amortiguador Sin decir nada Del chasis Una geometría Bueno El ángulo principal De esta bicicleta Con 66 grados Usted Bastante lanzado Era como las antiguas Enduros Sí Empezaban en 66 Pero bueno Ahora ya tenemos Geometrías renovadas Con ese ángulo Pero sin penalizar En la pedalada Hacia arriba No No es suficiente Yo creo Para ir lanzado Y por lo demás Pues el chasis Pues bastante robusto Los cables Van guiados por delante Para que nagan curvas Al torcer la bicicleta Bueno Está Bastante Bastante Aquí viene Un Un protector Un protector Bastante Resistente Los cables Bueno El cable sale por aquí Y por aquí Los terminación La verdad Que son Muy muy detalladas Sí Sí Muy cuidado Por aquí Embutidos Para que no se vean Sí Sí Y el refuerzo aquí Pues para Pues que aguante Para llevar el sinaltito Con la tija Transfer También Eso es Pero bueno El chasis La verdad Es que es un Buen trabajo Los ingenieros Aquí de Q Que es una marca alemana De primera línea Pues que ya está De sobra conocida Nosotros trabajamos con ellos Desde el año 2008 En que empezó A distribuirse aquí en España Y seguimos con ellos Pues ahora mismo Es nuestra cabeza de cartel Eso es Q Con lo demás Una suspensión ¿Qué hemos dicho? Visidor La Fox 34 Además la factory La tope de gama Con regulaciones De compresión en alta En bajas Rebote en altas En bajas Bueno Todo tipo de Regulaciones Digamos la tope de gama De Fox 34 Y si no es suficiente Pues el de atrás Que también tiene La tira de regulaciones Aquí tiene un botoncito Aquí tiene otro Bueno Bueno Este es El X También Con su depósito De nitrógeno Para Para los impactos Así fuertes Inesperados Con bloqueo También todo tipo De regulaciones En altas En bajas O sea Igual que la horquilla Pues también En la parte trasera Todo acabado en Kashima Tanto atrás Como delante Igual que la tija Y para Eso es Para rematar el combo Perfecto Pues una Kashima Transfer Sí Que además va de maravilla Es que además De 150 de recorrido Es que esto Esto sube Súbete Mira el impacto Que pega la Fox Te da en el culo Y te pega Te quita las hemorranas Te deja frío Bueno En fin En general Suspensiones Fox Más podemos hablar De la bicicleta Pues transmisión Por ejemplo ¿Qué lleva esto? Sí Una cosa característica Bielas de carbono Cuidadito Praxis Praxis funcional Eso es Con agujero integrado Praxis funcional Mundo civilizado Paraíso terrenal Bielas de carbono Bielas de carbono Y el grupo de 12 velocidades XT XT De 12 De 10,51 Las ruedas Neumann Que son unas Neumann Fade Son caras Son caras Y ligeras Y ligeras Y ligeras Ligeras y caras Y ruedan perfectamente Que también son de De Bavaria Son de Alemania Alemanas En general Pues Muy 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 Guapamente Con su disco delantero Que es de 203 Más o menos Pero ¿Qué frenos son? ¿Qué frenos son? XT Eso es Los 8200 Pero se puede tener Otros pistones ¿Algún freno mejor? ¿Cuál llevas tú? Yo llevo estos Sí, sí Además Concretamente Estos de 4 pistones Mira que has probado frenos Y siempre me paso A los mismos Al final Sí Yo también A mí me gusta Yo confío mucho en su mano Es que además La forma de purgar El mantenimiento Es que Exacto Es que De vez en cuando Una vez al mes Cada dos meses Le quitas Dos burbujitas que tenga Y vuelves con el tacto Como el primer día Otra vez Yo es que la verdad Cuanto más su mano lleve La bicicleta Pues a mí me gusta Es muy shimanista Son un poquito anchas Te dan mucho confort Ahora la tendencia es anchura Que bueno aquí Si le montamos unas Cubiertas un poquito más finas Para un uso más rally Pues la podemos aligerar La bicicleta se puede aligerar Y la ligeras Eso es Eso El precio total No sé cuánto le echas Vamos a pesar Vamos a pesar Estamos aquí en materia Pues vamos a pesar La talla M Que parece que pesará menos Por el decir Que es una talla más pequeña Lanchada en la Ahí estás Levantamos ¿Veis? Otro piedra 13 69 50 60 13 60 Bueno está bien Es un peso que para llevar Tija de telescopio Que pesa sus 500 ramitos Sí 600 Pues Pues 13-600 Yo creo que es un peso Bastante Oye pues Hay gente de rally Pues que busca más La ligereza subiendo Pero Lo todo no puede ser Esta bicicleta Pues para ir sin prisa Pues para Aparte pues La estructura del chasis de carbono Bueno nos va a dar Una polivalencia Total en la bicicleta Para no quedarnos corto En ningún sendero Sí Por lo más Bueno esta manilla Neumann Es muy ancho Tiene la forma Es cortita La tija Es que los componentes Neumann Pues es muy muy atractiva Bueno y la tenemos En color negro De dos tallas Y la tenemos En nuestra web Y vamos a jugar Vamos a jugar Al precio justo Que la tenemos En nuestra página En la sección De bicicletas De 29 En hasta 120 mil metros Y ahí ya tenemos El precio justo Con mis ojos Pero como puede costar Esto 3849 Si empiezas a despiezar La suspensión A ver si Justo 3850 Hemos dicho 3850 Su precio PVP En la página web Y todo Que siempre nos hemos preguntado Como sería Una bici de serie A piezas Si la montaríamos A piezas En este caso Vamos a echar Más o menos Un consumo aproximado Que puede ser menos La suspensión Menos de 1200 Podemos montarla Por un 100 O amortiguador 800 Porque es un Este es un peso De 850 Vielas de 500 Pagos de carbono Unos frenos Existe Que van en 300 Pagos de fuego Más Yo creo que más Más de 300 Más de 300 Por ahí en 300 En alguna página La tija Pues igual 400 Bueno El sillino Lo hemos puesto Pero las ruedas Newman Que valdrán igual 600 pavos Que son ligeras Más el casete Echale 60 Bueno La cadena Bueno Lo hemos puesto La cadena Manillar Y potencia 100 Cubiertas Aproximadamente 60 Ya tenemos Un cómputo De 4020 Sin poner cadena Alguna cosita Y sin poner El cuadro O sea Tenemos 4000 euros 4000 euros Y sin el cuadro Todavía sin sumar Se han vuelto locos Se han vuelto locos Ojos Esto es para pensar Un poco Como están Los precios Y las cosas La verdad es que Es un precio Muy contenido En 3850 Con todo lo que veis Eso es Y disponible Que también Las Cubes Son difíciles De conseguir Es difícil de conseguir Las Cubes Son en establecimientos Autorizados O apuestas O no la tienes Claro Pues aquí la tenemos Hemos apostado por ella Y la tenemos Junto con sus E-Bikes Y con sus modelos de bici Porque tiene un catálogo Extensísimo Extensísimo Te aburras de ver bicicletas Es el libro gordo De Petete Es que es brutal Todo lo que hace esa gente Ha crecido Desde 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 2008 Desde que Le echaste el ojo Como buen ojeador De que va a ver el partido Del niño Y dice Mira Me enamoré Es Cristiano Ronaldo Bueno pues hemos apostado por ella Y seguimos con ella Pues no es La number one Esa es la niña bonita De tus ojos Pues como el Máquina total Al tres Hasta luego Sayonara baby Sayonara baby Para el que te ha convertido Vengan Es Tinta Es Mira Es Mira Venga, 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 venga